... Juan Vicente Herrera, presidente de la Junta de Castilla y León... ...ha inaugurado la jornada organizada por Empresa Familiar... ...en la que ha destacado el valor de estas compañías... ...y ha hecho referencia al actual momento económico... ...que según el presidente invita a la esperanza... ...refiriéndose en concreto al récord histórico... ...en cuanto a las exportaciones en 2013 de Castilla y León. Seguramente con un crecimiento del entorno al 5% respecto del año 2012... ...y superando el récord del año 2011... ...que fue el récord histórico de 12.000, poquito más de 12.000 millones de euros... ...de exportaciones de la comunidad. Por otra parte María de Diego, directora general de Relaciones Institucionales... ...y Acción Exterior, ha inaugurado la jornada... ...los programas europeos para el periodo 2014-2020... ...a la que han asistido representantes de diferentes administraciones públicas... ...entidades y empresas interesadas... ...en participar en estos proyectos y obtener financiación comunitaria. Un servicio rápido, eficaz, disponible las 24 horas del día... ...los 365 días al año con una simple llamada. Así ha definido Antonio Silván, consejero de Fomento y Medio Ambiente... ...al servicio 112, en la presentación del balance de actuaciones durante el año 2013. Más de 1.300.000 llamadas, que ha gestionado más de 272.000 incidencias... ...o lo que es lo mismo, el 112 de Castilla y León ha atendido... ...3.600 llamadas al día y ha gestionado 746 incidentes diarios. En Segovia los consejeros de Economía y Empleo y Agricultura y Ganadería... ...han presentado ADE Rural ante un centenar de alcaldes, empresarios... ...representantes de los grupos de acción local, diálogo social y organizaciones agrarias. Un servicio público que pretende dar respuesta a las demandas de los emprendedores. Hacer más competitiva la economía en el medio rural, a generar más proyectos... ...a traer más inversiones al medio rural. Muy especializada en nuestros recursos endógenos, en lo que es los recursos de nuestra tierra. Fundamentalmente el sector privado, la industria agroalimentaria, todo lo que es la transformación... ...los bienes de equipo, los recursos minerales, la madera, la resina... ...todo el desarrollo energético en torno al medio rural. Además está prevista la elaboración de planes de actuación y de líneas de apoyo financiero. A partir de ADE Rural facilitaremos a los nuevos emprendedores toda la información... ...que les va a permitir acceder a las líneas de ayuda que se van a derivar de los fondos europeos. Entre los asuntos acordados en el Consejo de Gobierno, destacar la aprobación del Plan de Ordenación... ...de Recursos Humanos en Atención Primaria. Lo primero que hacemos es blindar los servicios sanitarios de calidad en el medio rural. Y además mejorar los servicios de atención primaria en el medio urbano y en el medio semiurbano. Un plan que garantiza la intensidad y calidad de la prestación y que recoge una reestructuración del servicio. Lo que viene a plantear es el equilibrio de las cargas asistenciales en nuestra comunidad autónoma. Un equilibrio que es necesario porque, como saben, el mapa de distribución de los recursos... ...de nuestros médicos y de nuestras enfermeras no se ha modificado en los últimos 25 años. Y la viceconsejera de Desarrollo Rural, María Jesús Pascual, ha presidido la reunión de la Comisión de Roedores... ...y otros vertebrados del Comité Científico de Lucha contra las Plagas Agrícolas de Castilla y León.